Bajo el lema, lo mejor está en porvenir, la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego organizó diversas actividades para la comunidad fueguina. En la oportunidad, diversas comunidades extranjeras pudieron mostrar lo mejor de su cultura y de esta manera fomentar la inclusión intercultural en el territorio. Además, se fortaleció el mensaje para erradicar el consumo de alcohol y otras drogas. Nosotros llevamos trabajando largo tiempo y hemos participado en muchas ferias. En la actividad estuvieron además presentes el Senda, quienes entregaron un mensaje importante de prevención al consumo. Paralelamente, la Gobernación destacó la alta convocatoria y el nivel de compromiso de las distintas culturas en ayuda a la prevención. Ha sido exitoso ese encuentro de los diversos mundos que hoy día viven en Tierra del Fuego. Así que estamos muy contentos. Las nacionalidades que hoy están presentes en Tierra del Fuego son Paraguay, República Dominicana, Perú, Colombia y Venezuela. En la actividad también las familias pudieron apreciar las bondades de la cultura pascuense con sus bailes tradicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!